Ahora sí, Lorena Aguilar, bienvenida. Muchísimas gracias y sí, vamos a hablar de este tema que nos interesa a muchas mujeres porque no queremos tener la piel carrasposa ni que se sientan esos fastidiosos vellitos y también hay un problema que se llama irsutismo, que es el exceso de crecimiento de vello en zonas donde no le debería crecer a una mujer. Entonces de esto a veces las personas no saben que realmente es una enfermedad hormonal y la solución es con depilación láser, así que hay solución para todo. Y antes sufríamos tanto las mujeres porque, bueno, hace muchos años venía la rasuradora y nos lastimábamos la piel de las piernas, la cera también. Que mancha muchas veces. Imagínate, antes de ir a la playa y de ahí se te manchaba la piel, pero ya no, ya hay soluciones actuales totalmente que ya no te duele, no duele nada. Claro, incluso antes pensábamos que teníamos que hacernos 20, 15 sesiones para lograr resultados, ahora ya no, la tecnología avanzado cualquier cantidad, la tecnología láser e incluso hoy en día hay máquinas que son en conjunto con IPL y láser de diodo. Entonces esta tecnología hace que nosotros en la primera sesión eliminemos el 60% del vello. Es hartísimo. Entonces cuando te haces la sesión de láser ya ves los resultados y definitivamente te emociones porque ahora con 4 sesiones tú logras ver ya. Ya, rapidísimo. Vas viendo un cambio. Pero hay varios tipos de láser. ¿Son específicamente para determinada piel o determinada zona o pueden ser utilizadas para todos? Porque he escuchado también Soprano. Claro que sí. Soprano es tecnología láser de diodo que es la ideal y definitivamente es con la que nosotros podemos tratar diferentes colores de piel y también diferentes tipos de vello. Entonces hoy en día tenemos también otras tecnologías, hablando de lo que tú me preguntas, hay otra que se llama Alejandrita que es para esos vellos sumamente claros, para las personas que son rubias. Entonces hoy en día hay tecnología para todo el mundo. Estamos viendo los videos de cómo funciona. Exacto. Mira los destellos de láser, eso hace que la cantidad de joules entregados y la energía sea mucho mayor. Pero estamos hablando de 100 joules por sesión y eso hace que sea sumamente efectivo el tratamiento y por eso ya no necesitamos hacernos 15, 20 sesiones, sino que ahora con 4 o 6 sesiones estamos. Ahora, esto es más eficiente. Esta tecnología además de que es más eficiente porque es en menos sesiones, totalmente es indolora. Y aquí tenemos que decir porque él y yo nos hemos hecho esta máquina. Yo sigo en mi tratamiento. Esta máquina. El testimonio. Y realmente teníamos miedo, ¿no? Por ejemplo, el tema de axilas que uno dice, uy, qué miedo, me va a doler. Le va a doler. No duele nada. No duele absolutamente nada. ¿Por qué no duele? Es porque justamente el cabezal tiene un enfriamiento en el momento de los disparos. Y entonces ese pulso hace que tu piel descanse y no sientas dolor. Antes era continua y eso hacía que el paciente no tolere las sesiones y muchas veces abandone el tratamiento. Exacto. Y hablando de tratamiento, o sea, no se asuste si usted es una persona sumamente velluda que va a decir, no, es que a lo mejor voy a tener que estar esclavizada de esa máquina porque soy tan velluda. Yo soy súper velluda. Y ya en tres sesiones de media pierna ya no tengo casi nada. O sea, la primera, yo me di cuenta que la primera ya es el cambio. Es un cambio. ¿Y qué porcentaje vieron de mejoría ustedes? ¿Un 60%? ¿Cómo dice la...? Yo me acuerdo que en mi primera sesión creo que un 70, 80%, pero puede ser que yo no soy tan velluda, ¿no? Por eso te digo, o sea, no se asuste. Ay, no, yo, no. Imagínate la esclavitud antes de la rasuradora y ahora terrible. Podemos evitar ese dolor, eso que te lastima la piel. Por supuesto. Entre muchas otras cosas. Claro, eso irritaba la piel y muchas veces tú te exponías al sol y generabas una mancha. Entonces, tenemos muchos pacientes que no solo tienen vellos, sino que tienen manchadas ciertas zonas, como la ingle, las axilas, el bigote. Y la ventaja de este tipo de tecnología es que también va atenuando la mancha. Entonces, estás haciendo doble tratamiento. Vas quitando la mancha de la zona y adicional a eso vas eliminando el vello. Eso también me di cuenta, que elimina ciertas manchas, ¿no? Sí. ¿A qué se debe eso? O sea, ¿te hace como un tipo de blanqueamiento? Totalmente. Te va blanqueando, va igualando el color de la piel o en pareja. Es porque el láser se utiliza también para eso, para mejorar calidad de piel. El láser está indicado para mejorar piel en rejuvenecimiento facial, quitar manchas. Entonces, estamos haciendo un doble efecto. El paciente queda sumamente feliz porque tienes ya unas axilas aclaradas. Sí, son aclaradas. Exactamente. No, realmente. Súper feliz. Claro, un dos por uno. Sí, y yo me acuerdo la tecnología antigua, ¿no? Hace muchos años. Yo escuchaba a la gente, ¡ay! Que pegaban los gritos porque si había como... Era como un corrientazo. Corrientazo. Yo también sufrí eso porque en esa época también me lo hice. Yo me acuerdo... Y hoy es diferente. Yo me acuerdo que estaba, me acuerdo, un chico haciéndose en la espalda, que era bien velludo y como gritaba ese chico haciéndose esta tecnología antigua, te estoy hablando hace 15 años, puede ser. Claro, que únicamente había el IPL. Exacto. Era lo que existía, ¿no? Ahora, me acuerdo que en esa época hay diferentes cosas como tienes que preparar la piel, ¿no? Unas veces tienes que rasurar el mismo día, otras veces un día anterior. ¿Cómo funciona la nueva tecnología? Sí, mira, nosotros tenemos dos tipos de láser. El lunes el Soprano y el Soprano al trabajar con láser de diodo, en el mismo día tú te puedes rasurar, utilizar obviamente una crema descongestiva. Nosotros recomendamos mucho el tema de Victapiel porque eliminas la rojez de la piel, haces que se calme el vello y de esa manera podemos hacer el mismo día la sesión. Cuando es con IPL, porque tenemos otra plataforma que se llama Alfa Láser que combina láser más IPL, que también está muy bien. En esa es recomendable un día antes, es decir, 24 horas antes, hacerse la depilación. No con cera porque nosotros necesitamos tener el vello porque exactamente el láser, los Jules se van a entregar justamente al folículo y de esa manera lo vamos eliminando. Si tú arrancas con cera, el tratamiento no va a servir. Entonces, el paciente no debe depilarse con cera. Tiene que rasurarse. Solo rasurarse. Claro, porque rasurándolo es como que lo cortas. Lo cortas, pero está... Exactamente. Pero está ahí el folículo. Sí. Y el vello largo tampoco se indica porque como es energía entregada, ahí podríamos causar un poquito de dolor. Entonces, la idea es que hoy en día que se ha optimizado la tecnología, el paciente no sienta absolutamente nada de dolor. Entonces, un día antes es fabuloso que se rasure y vamos a tener excelentes resultados. Y yo, bueno, yo como siempre digo, aquí nosotros a veces lo hablamos desde nuestra experiencia, ¿no? Y ese cambio en esta tecnología, porque yo me acuerdo que él, sí, tú cuando hace años que llegaste acá, decías que eran 20 sesiones de IPL, ¿te acuerdas? De las máquinas antiguas. Porque yo, obviamente, claro, yo, y es esa corriente. La corriente. Y yo, ahorita que estabas diciendo el señor que gritaba, yo era una de las que gritaba cuando me iba a hacer las sesiones. Es que imagínate, claro. Porque hay áreas íntimas que duelen la vida, esos corrientazos. Pero con esta máquina no duele nada. Nada. Es indicada para todo tipo de pacientes. Ese paciente que es miedoso, que a veces no quiere hacerse un tratamiento, definitivamente hoy en día lo invitamos a que lo haga porque no duele absolutamente nada. O sea, hay pacientes que toleran muy bien el dolor y otros que no. Entonces, como te mencionaba, ahora tú terminas tus sesiones y quedas completamente satisfecha. Antes había un abandono siquiera de un 50% de los pacientes. Claro, porque te doliabas. Oye, dejaban pagado la típica 8 sesiones, 10 sesiones, la dejaban pagada y no regresaban más. Exacto. Y otro problema que había era que como eran unos disparos, partes con vellos, partes sin vellos, era terrible. Era como saltadito. Claro, hoy no, como vimos en las imágenes, es un barrido y eso hace que la depilación también sea uniforme. Entonces, realmente no hay excusas para hoy en día no hacerse una depilación definitiva y eliminar el vello de cualquier zona. Ahora, quiero preguntar, este tema de soprano también funciona en la cara a personas que, porque, ah, esta es otra cosa. El IPL funciona, pero después de cierto tiempo tienes que, te recomiendan el retoque, porque de repente empiezan ya a aparecer ciertos vellitos, ¿no? Con soprano vuelven a aparecer después de cierto tiempo y también es recomendado para la cara. Ya, difícilmente se van a necesitar sesiones de retoque en la mayoría de los pacientes. Ahora, hay algunos que sí van a necesitar una vez al año hacer como un retoque, se podría decir, pero esto ya es muy raro. Nosotros, con la mayoría de los pacientes, no necesitamos hacer retoques a futuro, pero sí se recomienda y realmente nosotros almamos paquetes de seis sesiones, muchas veces a la cuarta sesión hemos eliminado 100% el vello y le quedarían dos futuras sesiones como para un mantenimiento. Pero como te digo, yo pensaría que un 80% ya no necesita. Ya no necesita. Estamos hablando de que es definitivo, incluso en pacientes que tienen problemas hormonales de la tiroides o están tomando medicación, que les crece mucho el vello, logramos eliminarlo. Cuando eres adolescente, ¿no?, que empiezas, hoy en día hay esa tendencia de cuidado, pero adolescente todavía tienes las hormonas un poco locas, entonces a la final sí te elimina el vello, pero después puedes necesitar un retoque, pero es por el tema hormonal. Sí, es probable, es probable que se necesite, pero como te menciona, a pesar de que existan problemas hormonales, sí hemos visto excelentes resultados sin necesidad de volver a hacer el tratamiento, entonces yo pensaría que muy pocas personas van a necesitar hacer retoques, entonces es espectacular. Vale, porque con IPL sí necesitas el retoque. Con IPL sí, con láser de diodo, mucho menos. Perfecto. Lorena, entonces, esta tecnología para las personas que quieren sacar la cita, ¿cómo tienen que pedir la cita? Bueno, simplemente llamar y nosotros les vamos a ayudar. Si tienen dudas, hay algo que no hemos resuelto, nosotros podemos hacerles una asesoría completamente gratis para identificar el tipo de vello y qué tipo de tecnología vamos a utilizar y aproximadamente cuántas sesiones vamos a realizar también. Entonces pueden comunicarse al 0994-03-6202 o también seguirnos en redes sociales arroba reduzclinica.es y que nos visiten porque la consulta es gratuita, estamos en la Kennedy Norte, en la Justino Cornejo y José Santiago Castillo. Pero bueno, a nivel nacional también, así que vayan a cualquier parte, búsquennos y vayan a la sucursal más cercana de Redux Clínica. Sí, me están preguntando si también para esto aquí hacen paquetes de paquetes. Sí, por supuesto que sí. Sí, de depilación, sí. Sí, para que tengan una idea de costos, el costo promedio es de 50 dólares, zonas grandes. ¿Cuáles son zonas grandes? Piernas, brazos, espalda, abdomen. Y zonas pequeñas serían las zonas de la cara que está súper bien indicado, como por ejemplo el bozo, a veces sale en el área de las patillas. Sí, hay personas que son también súper velludas en la frente. También. Y les molesta y quieren, a veces incluso hasta se depilaban con cera, yo he visto casos. Entonces, por ejemplo, ahí también podrían hacerse. También se puede. Y mira que en los hombres hoy en día se está utilizando mucho en dejar bien definida la barba para que no se vean esos vellos que crecen en zonas que no queremos que crezcan y se está haciendo mucho en la tema facial o también definiendo la barba en el cuello, porque cuando crece en el cuello realmente no es estético. Entonces, se define muy bien la barba y queda espectacular. Acabas de dejar al descubierto a aquellos hombres que uno dice, qué barba tan perfecta. Se depilan. Depilación láser. Depilación láser, insolucionado. Porque es como que se lo trazaran. Claro. Entonces, quedan esas barbas muy estéticas y también en la zona del cuello, porque a los hombres también les crece mucho en cuello, en hombros y se hace la depilación y queda perfecto porque hoy en día los hombres también buscan belleza. Así es. Muchas gracias, Lorena Aguilar. A ustedes, chicas. CEO de Redux por hablarnos de este tema. Depilación láser y esta nueva tecnología. Así que ya saben, no sean desrasurando y no esté padeciendo con esa tecnología antigua. No las tiene solución. Y ahora no duele, no duele nada y es por la cuarta parte de sesiones. Creo que dos, tres sesiones. No necesita 20 como existía antes. Y es un ahorro también. También es un ahorro y de tiempo también. Por supuesto que sí. Tiempo y dinero. Tiempo.